¿Qué rey gente? ¿Cómo están? Yo soy Jorge y el día de hoy me van a acompañar a Only Riff. Only Riff cuenta con dos sucursales. Una está directamente al lado del mercado. Ahorita la van a estar viendo en sus pantallas y la otra está en la plaza que está frente al mercado. Y es donde me encuentro ahora. Bien, y es que en estas tiendas ustedes van a poder encontrar, además de muchas, muchas cosas para su riff y acuarios plantados, nuestros productos, sobre todo en esta tienda que es la que se encuentra aquí en la plaza, frente al mercado Plaza Acuario, donde los va a poder atender, ya sea Don Abraham de Atlántida, que tiene unos corales bien, bien bonitos, además de animales como son peces, todo el equipo de limpieza que son crustáceos, caracoles, caracoles y corales. Ese es su fuerte. Y también, pues, ¿qué será la encargada principal? Es Dianita, Dianita los va a estar atendiendo aquí. ¿Y en qué horarios? Estamos de martes a domingo de las 9 y media a las 5 de la tarde. Un poquito más. Nos quedamos siempre un poquito más. Ahí está. Entonces, en esta tienda ustedes van a poder encontrar también nuestros productos. Vámonos a la otra para hablar con Daniel Mondragón y que vean ahora sí todo lo que tenemos para ustedes. Bien, pues, ya estamos en la otra locación. Como les dije, es justamente al lado del mercado. Y vámonos, síganme por acá porque aquí al fondo está Daniel Mondragón, que es quien nos va a recibir hoy. Bien, pues, ya estamos ahora sí hasta el fondo. Nos metimos hasta la cocina. En esta tienda, como pueden observar, pues, tienen una gran variedad y un gran surtido de aditivos y también equipo y accesorios para acuario. Tanto marino como para dulce. Pues, ahora sí, vamos a hablar con Daniel Mondragón, que es quien nos va a estar recibiendo aquí junto con su equipo de trabajo. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Saludos a todos. Bien, pues, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Aquí andamos. Bien, pues, ya es un montón que trabajamos juntos. Sí, con unos cinco años que nos conocemos, ¿no? Más o menos, sí, ya. Siempre, siempre han sido distribuidores de nosotros. Sin embargo, han estado cambiando de locaciones. Tal vez es por eso que a veces suele no ser tan fácil de localizarlos. Ahora les digo que estás justamente al lado del mercado. ¿Tienes la dirección? Sí, es imprenta 216. Como referencia, como ya les dijo Jorge, es el primer local que está al lado del mercado. Y también otra referencia importante es que estamos frente al Ejército de Salvación. Así dice, es una iglesia cristina con unas letrotas así enormes que dice Ejército de Salvación. Ahí está. Y vamos a hablar de los productos que podemos encontrar aquí contigo. Gracias. Con ellos pueden encontrar gran variedad de nuestro surtido de stock. De hecho, si tienen algún pedido especial, también lo podemos dejar aquí con ellos. O encargárselos más bien directamente con ellos. Yo lo fabrico y aquí lo vienen a recoger mismo. Sin embargo, también cuentas con productos de stock. Gracias. ¿Qué son? Pues mira, tenemos ya los productos de línea, los scrubbers para diferentes medidas. Este, ese sería el chiquito, mediano, no se hace cualquier grande. Tenemos cien, 250, 500 y 1000 litros. Ok. Entonces ahí están todos. Bastante bien. Una muy buena gama para cubrir bastantes acuarios. ¿Qué más? Tenemos las ya famosísimas coquillas que manejas aquí de... Hay en tres cuartos, hay en media, corrientes aleatorias, corriente fuerte, la boquilla de pato y la que tú fabricas. Es la MX-1 y también de corrientes suaves. Tienen los cinco modelos, los tienen disponibles aquí en las dos medidas, media y tres cuartos y en las dos conexiones, que es lisa y roscada. Sí, roscada. Entonces, por boquillas, tampoco para. No, para. El artemiero. Tenemos el artemiero, por si quieren también, este... Eclosionar su artemia en casa, tenemos los huevillos también para eclosionar y aquí está el producto para que hagan eclosionar esos huevos. Para todos aquellos que tienen animales que necesitan sí o sí de alimento vivo, como pueden ser medusas, como pueden ser caballitos de mar o simplemente enriquecer un poquito más la alimentación de sus peces y corales, pues el eclosionador de artemia es muy buena opción. Excelente. Y también tenemos las canastillas, que este también es un producto estrella de aquí de Jorge, pues estas canastillas nos sirven para almacenar la materia filtrante. En acuario marino, pues básicamente utilizamos Marine Pure o también Maxpec o lo que sea que quieran como guardar para que no se les haga ahí como cochinada con el letrito, para que no tengan que estar como sacando pieza por pieza. Aquí nada más vacían todo y después en un solo movimiento retiran como todo para hacer su limpieza. Está este chico y está también este grande. Tenemos en las diferentes medidas para las diferentes presentaciones de Marine Pure, que son gemas, que es la más chiquita. Así es. Tenemos también para las esferas, que son de 1.8 y 3.9, ¿no? Así es. Y también la misma canastilla funciona para el block de Marine Pure. Sin embargo, si ustedes llegan a utilizar Maxpec o cualquier otra de las medidas filtrantes que tienes un montón disponibles aquí, también se pueden fabricar a medida. Lo mismo, la encargan con ellos y nosotros con mucho gusto las fabricamos. Estos son unos de los productos que pueden tener aquí, sin embargo, todo el catálogo del taller de los peces lo tienen abierto. Así que siéntanse libres de venir y pedir cualquiera de estos. Ahora sí vamos a hablar de quiénes los pueden atender y los horarios en los que ustedes pueden acudir a esta maravillosa tienda. Bien, pues ahora sí, dinos en qué horarios te pueden encontrar, de qué días a qué días, descansas días feriados, ¿no? Pues mira, estamos todos los días de lunes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Chambiador y los muchachos. Así es, aquí el hambre está cabrón. Muy negrero. Un poquito de las dos. A ver. Y no descansamos, ¿eh? El mercado cierra 4 días al año, por ejemplo, ahorita vienen dos fechas importantes, que es Navidad y Año Nuevo, donde el mercado está totalmente cerrado. Pero como nosotros estamos fuera del mercado, sobre la calle, pues nosotros sí abrimos el día 25 de noviembre y el 1 de enero. Abrimos en un horario como de 10 y media, 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, básicamente estamos abiertos los 365 días de la mañana. ¿En qué horarios? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí está. Y no solamente los va a recibir Daniel Mondragón, sino juegas con un equipo bastante grande de trabajo. Así es, hay un equipo bastante capacitado. Por ejemplo, Alexander es experto en el tema de agua dulce y acuarios plantados. Ven nada más una chica de lo que hace. Esos son los terrarios que hacemos. Acá tenemos gambas y acá tenemos un plantarito. Esos los armó el buen Alexander. Esos los armó Alexander. Nada más para que se den un quemón de que... Claro que sí, es alguien bastante capaz. Entonces, ahí va uno. ¿Qué más? Así es. Tenemos a Leopoldo, que es uno de nuestros biólogos. Que, pues, él los puede apoyar básicamente con todo. Con el tema de los terrarios, con el tema de agua dulce y con el tema de agua salada. Este, también está el buen Alex Porro, que, pues, él nos puede apoyar también en básicamente cualquier tipo de cuestión aquí en el local. Él también está para atenderlos. Y en el otro local, que ya pasaron hace rato. Ahí está Dianita. Ahí está Dianita, que también está capacitada, sobre todo en el tema de Arrecife. Ahí está, pues, bastante muy buena opción esta tienda de Only Rift. Ya llevas bastante tiempo, o sea... Sí, ya llevamos un ratillo... Yo desde que te conozco tienes la tienda. Sí, pues, ya son como unos seis o siete años más o menos que ya tenemos con Only Rift. Como ya lo mencionaste, hace rato hemos cambiado de locación un par de veces. Empezamos en el local 104, aquí en el interior del mercado... Emilio Carranza. Emilio Carranza. De ahí nos mudamos al local 95. Y actualmente, pues, tenemos aquí este local de imprenta. Y está el de la plaza con dos amigos de Atlántida Acuario. Ahí está. Entonces, también tengan por seguro que cuentan con una vasta experiencia. Ya seis años no es cualquier cosa. Y eso es lo que lleva existiendo en la tienda. Porque tú de acuarófilo llevas la vida, ¿no? No, pues, ajá. Como jovista, pues, básicamente más de media vida. Y ya con changarro, pues, son alrededor de diez años. De hecho, estamos próximos a celebrar. Estamos en el festejo. ¿Cuándo cumples? El zar del LED. Pues, es que tenemos un par de aniversarios. Tenemos el aniversario del local 94. Tenemos el aniversario del primer local aquí en el mercado Morelos. Y tenemos el aniversario de cuando empezamos a operar. Que esos se dan entre septiembre y noviembre. Ok. Esos tres aniversarios van como corridos. Ahorita estamos próximos a hacer una rifa. Así que, a ver, ¿con qué te vas a mochar? Nosotros siempre nos llegamos a mochar con productos que la gente conoce un montón. Eso. Entonces, te vamos a... ¿Qué será? Aquí está entonces a ti. Tú dime. Vamos a hacer una rifa. Lo vemos. Lo vemos y lo posteamos el día de mañana en redes sociales. Porque, pues, sí tenemos ya por ahí varios compañeros de otras empresas hermanas. Que nos han estado ganando cosas para la rifa y este asunto, ¿no? Pero, bueno, a grandes rasgos son ya diez años. Diez años ya en este rubro. Nada más de negocio. Sí, con el negocio. De experiencia, pues, muchísimo. Entonces, quédense al pendiente de esta rifa. Me imagino que va a ser con compras. Sí. Ya dependiendo de la compra que tú hagas, va a ser la cantidad de boletos, las oportunidades que tengas de ganar. Así es. Y estén seguros que todos se van a llevar algo. Porque siempre, siempre todos apoquinamos un montón de cosas. Sí, saliendo un montón de regalos. Afortunadamente. Entonces, aprovechen, hagan su compra porque seguramente se van a ganar algo. Así es. Espero les haya gustado mucho este video. Vengan a comprar todas las cosas de nosotros aquí. Nos vemos en la próxima. De el taller de los peces. Hasta luego. Bye. Bye. Más de media vida. Y ya, pues, atendiendo a chingarro y eso. Y ya. Alexander puede ser Alejandro, puede ser. ¿Cómo se me ha traído ahí? Leopoldo. El Leopoldo. El Leopoldo. El Leopoldo. El Leopoldo. El Leopoldo.